Hola mis queridos amigos, el día de hoy les voy a hacer un cortito video nada más, ya que viene de metiche acá, mire una plantita de jitomate o tomate como se le conoce en todas partes, aquí en Puebla les conocemos como jitomate también o tomate cereza, vi que tenía bastante hongo, ya se les fue a muchos tallos, a muchos chupones y la verdad pues ya no hay aireación, ya no hay, está muy compactado y el hongo le encantó ese ambiente, sabemos todos los que nos gusta el tema de las plantas, que cuando hay mucha compactación de hojas, de tallos, es el ambiente perfecto para que lleguen las esporas del hongo y se queden ahí, entonces ya podamos alguna parte, ya lo pusimos aquí abajo, siempre pues echen a la basura en una bolsa amarrada, yo la verdad vengo en la calle y vine de metiche, porque mire este bancal muy bonito que ya es la segunda, la tercera vez que paso por acá, incluso planteé un tomate por otro lado de este mismo bancal y la verdad es que pues ya me conocen que soy un poquito metiche y ya le echamos un poquito de fósforo, bueno azufre, que el azufre viene siendo fósforo, también ayuda en las raíces para que crezca mucha raíz y de mucha mucha floración, así que me despido amigos, les muestro este bancal muy bonito, la verdad es que lo tenían con casi pura planta de este tipo, aquí estoy con un amigo, pero pues no lo conozco, lo acabamos de conocer ahorita, pero estamos platicando de las plantitas y este bancal es de esta placita que está en San Pedro Cholula, la verdad es que está muy bonito el bancal, pero pues ya estaba muy afectado de hongo esta plantita, espero ahorita se acerque a alguien, a ver si no va a regañarme, que que ando haciendo acá en sus plantas, pero ya le echamos mucho polvito encima de azufre y vamos a checar las otras tres plantas de tomate, sé que una o dos de ellas son de las que semillas que yo eché hace un tiempo, les puse del tomate de reliquia o exótico, el famoso tomate heirloom, no recuerdo que variedad, pero se me ha quedado del rallado, del tigrela o del cebra verde, pero uno de ellos, así que me despido amigos, muchas bendiciones y suscríbanse al canal. ¡Gracias!